No tengo, no tengo birome ¿Para qué creía birome? Justo tenía que anotar acá Las últimas cosas que tenía Porque vine con cosas No sé de qué es eso, pero ya estamos al aire ¿Podemos arrancar con el programa ahora y después lo sé? No, no, no lo largue al aire Ya está al aire, estamos al aire Me faltan cuatro cosas para anotar Que las tengo acá en la cabeza Pero no podés anotarla ahora, Perú Le damos a la gente la bienvenida, buenas tardes para todos Pará, le dale la bienvenida a la gente Es que nos están mirando Que espere el negro, el negro esperá Esperá del otro lado No, 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 ya estoy al aire Estoy escuchándolo, se está armando el programa en vivo Como cada vez que no voy No lo estoy armando en vivo Me quedan cuatro cosas para anotar Cuatro cosas para anotar Que lo está armando en vivo Se nos pasó medio programa, Taborda Hace una cosa Dale la bienvenida Hace una cosa Dale una bienvenida a la gente Saludalo al otro estúpido que está allá Del otro lado Hacé lo que quiera Hacé lo que quiera Mientras Yo dejame, por lo menos Que se me quede en la cabeza Bueno, pero metele Vos metele Vos metele Vos metele Le damos la bienvenida entonces A todos los siesteros Esto es el siestero de los lombrices Ahí está el negrito ¿Cómo estás, gordo? Muy, pero muy bien Tengo mucha información Estoy muy contento Qué día lindo A mí los días de lluvia me gustan Le puedo pedir algo No le diga Tengo mucha información Porque eso es algo cotidiano De todos los días Dígame El día que no tiene información Ahí me lo avisa Claro, es cierto Es cierto Bueno, como todos los días Soy un libro abierto A la comunidad Estuve investigando Bien Porque quedamos Quedamos con promesas de ayer Como el pastor que voló en globo Sí Tengo mucha información Concreta y precisa ¿Ustedes qué están haciendo? Yo ya tengo todo el programa resuelto Bien, perfecto Ahora vamos a pasar entonces El productor dirá que hacemos Pero le recordamos a la gente Que esto es un programa de radio Sí Y que pueden mandar sus mensajitos Al 3415035552 Y hoy se va La bandeja mamina Porque ya la tenemos acá Porque ya le mandamos Ayer el mensaje al ganador Que tiró un chiste verde Que no me lo acuerdo Después lo tengo que recordar Pero nosotros acá Ya abrimos la nuestra Mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Mirá esa bandeja mamina La bandeja lo lumbrice Que bueno Obviamente se lleva El ganador también Que la tenemos acá Para que vean Porque está acá La cara de ganador Acá está cerradita La otra Así que bueno Nada Qué rica Qué gracia mamina Y hoy encima Con un 20% de descuento En todos los locales Todos los miércoles 20% de descuento En todos los locales mamina Y yo le voy a tener Una lechuga en los dientes Porque acabo de clavarme Cuatro Me los devoré Antes que arranca el programa Yo tengo un morroncito Seguramente Y pará Y le queremos decir A la gente de zona norte Que próximamente Se viene un nuevo mamina En Rondó y Gallo Así que atentos La tosca Rondó y Gallo La gente del norte Del barrio norte Zona norte De Rosario Claro Estén atentos Porque abre un nuevo mamina Por allá Porque obviamente Abrió desde que De que Y creció Creció la venta Con la venda De la bandeja De los lumbrices Exactamente Bueno productor ¿Cómo arranca esto? Vamos Vamos con unas noticias Del negro Bien O sea Usted lo produjo Y va a pasar la pelota Directamente Al negro Directo al negro Bien Deje todo Escuchame Es tu momento hermano Es tu momento Vamos Deje todo Deje el gato Y vamos Vamos No 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 Oiga Que nos va a venir Van a venir Acá Bueno a ver ¿Qué tiene ciño? Por favor Transpire la camiseta Tengo Tengo noticias fantásticas Ayer hablamos de la chica De tres años Que bueno Volando un cometa Sí Un viento grande Se la llevó volando Sí De ahí De ahí derivamos En la noticia Del padre brasilero Que se fue volando Con los globos Sí Que en paz descanse En paz descanse Todavía No sabemos Dónde está Sí Y relacionado a esto Les voy a dar una noticia Que sucedió Hace menos de un mes Veinte días ¿Tiene que ver con globos? En China A ver Ah tiene que ver con globos Una china se puso las tetas Grosas Muy grandes No 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 Globos que Globos de No 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 La noticia Se titula Hizo Como en la película App Vos me estás jodiendo Para la gente Que no vio la película App A No sé qué hacen Que no la vieron Porque es un peliculón Peliculón Hermoso El señor El señor le pone globos A la casa Para que la casa vuele Y así llevarla A Argentina Creo que viene No no me acuerdo Yo no sé Viene para Sudamérica A las cataratas del Niágara A las cataratas del Niágara Sí Sí En realidad Viene a las cataratas Del fin del mundo Que son unas cataratas Que quedan en el cielo Según en la película Por eso encuentra Al pájaro Es inexistente Entre una película hermosa Un canto a la vida Bueno Este señor Chino Sí Él Lee Le vamos a decir Lee Vamos a decir Lee Hizo la de la película Pero no porque le puso globos Para salir volando a la casa Te recordarán Que el viejo No quería vender la casa Claro Estaban construyendo Todo el reloj Bueno Lo pueden buscar en internet Porque hay unas fotos muy lindas No se rasque los huevos Mientras habla Por favor Por favor Por favor Porque está Sí Que no se rasque 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 Que no se lo rasque Perdón Perdón Escuché Rasque se los huevos Mientras habla No, no, no Que no lo haga Que no lo haga Que no lo haga Perdón Perdón Pensé que garpaba Que yo me rasque los huevos No, no garpa Bien Está bien Dicho esto No sabemos No está chequeado Miren si hay Ollentes bolleuristas Que están esperando Que yo me toquete Bolleuristas Dicho esto Ah, bolleuristas El señor No vendió la casa Bien Bien No la vendió Y si ustedes buscan En la autopista En China La ciudad es dificilísima Pero van a encontrar La noticia La autopista va así Hace así en el medio Ah, vos me estás jodiendo Está la casa del señor En el medio De la autopista Porque no Se la vendió Al gobierno chino Perfecto Y a Bolleuristas Un genio Pero aparte Lo que él decía Es que La autopista Es peligrosa Para los conductores Que hace mal Al medio ambiente Que le dio Un montón de excusas Todas válidas Y no vendió la casa Lo quisieron obligar Decretos Cosos Y se quedó Adentro de la casa Cuando se la venían A tirar abajo Todo Y no pudieron Así que en China De hermoso 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 el chino Me encanta Me encanta Me encanta ¿De qué? Por ejemplo ¿De qué no te querés? ¿Qué no tiene precio? ¿De qué no te querés despegar? Yo por ejemplo Tengo remeras Que tienen Un millón De verdad Que yo recuerdo Que tengo No sé 15 años Que yo tengo 15 años Mucho más Que no las puedo Yo no las puedo tirar No las puedo dar Hay remeras Que no las puedo dar Justo ayer me pasó Que charlé Tengo una campera azul Esa de cuerina azul ¿La tenés? Sí, sí, sí Bueno Que está vieja, pobre Tiene sus acueritos Está como que El cuero se está abriendo Más que azul No, porque es cuerina No se abre el cuero O sea, se hacen agujeros Directamente Directo, directo Bueno Y tiene ya, viste El azul no es azul Está muy viejita Y mi mujer me la esconde O sea, como no se anima A tirármela Porque sabe que la mato Me la esconde Me la esconde Y la encontré Y le decía a Jorge ayer Che, me podré Nati, viste que cose tu hermana Sí Me la podrá coser, Nati Porque ahora la quiero tirar Y encontré también La bandera de los lumbrices Hecha con aerosol Sí Que dice Los lumbrices de los más mejores Con la cual actuábamos En la calle en el 2000 Sí, estaba ahí en el depósito Está en lo de mi hermano Ahí en el depósito Y también ¿Para qué sirve ese trapo? Pero no lo podemos tirar Y tiene Tiene Y claro Tiene algo muy sentido Y claro Fue la primera bandera Que el primer espectáculo Callejero que hicimos Obviamente Así es Obviamente, me encanta Que, ah, entre paréntesis De estas cosas Y de otras cosas más Vamos a estar hablando En Twitch Porque vamos a empezar A streamear Hoy se hace Twitch como sea Hoy como sea Se hace Twitch No sé de qué manera Pero como sea Se hace Twitch Así que la gente puede entrar Se descarga la aplicación Entra y nos sigue Como los lumbrices Ahí estamos Encontrar los lumbrices O vamos a subir el link Desde Instagram Si no tenés la aplicación Sí Necesitamente entras al link Y desde un navegador Podés ver el Twitch Exactamente Porque vamos a meternos Con todo A Twitch Pero con todo Con todo Vamos con todo Vamos a por todo Señoras y señores Tengo MFérides Bien Está con todo el productor De una noticia a otra Estoy con todo Señoras y señores Un día como hoy Bien Dos de septiembre Cuatro de enero Ah, casi Casi, casi, casi El cuatro de enero Te voy a tirar mucho Porque tengo mucha información Así que vamos Vamos a todo muy rápido En 1954 Elvis Presley Graba su primer disco Tremenda noticia Bien, sí Tremenda noticia Muy buena noticia Muy buena noticia Porque siempre hablamos Acá de Elvis Que para nosotros Está vivo aún El número uno del rock Está vivo Y Perdón, pero ¿En qué año? En 1954 dijo En el 54, sí Ah, mire Bueno, no Yo para saber Nacía mi mamá también Y es la vaca No su mamá Sino que en los sueños El 54 El 54 es la vaca Es la vaca O sea que Ahí no nació Elvis Ahí fue el primer disco Fue el primer disco En el 54 fue el primer disco Bien El disco de la época de la vaca Exactamente Es el En los sueños es la vaca En los animales De la selva Es el orangután Cola rosada Qué raro Eso no lo gustó ¿Estás seguro? Sí El cola rosada No Y el 54 en el sexo Es el misionero con dedo El misionero con dedo El 54 el misionero con dedo En el sexo En 1970 Escuchá que loco Porque seguimos con la música Me encanta que tenga Que esté todo relacionado Bien Y escuchate lo que dije Está todo relacionado Bien Sí 1970 es la última sesión De los Beatles Mirá Sí Última sesión de los Beatles Chao También un 4 Un 4 de Un 4 de enero Bien Exactamente De 1970 En el 2004 Escuchate esta La nave Spirit ¿Qué tiene que ver esto con? Escuchá La nave Spirit de la NASA Aterriza en Marte Bien ¿Un martes? Un martes Está bien ¿Y con la música Qué tiene que ver esto? Iban Iban escuchando una canción De Elvis Presley Chicos ¿Chequeado? No lo pueden creer No Pero dice Se dice Se comete Se comete Es como un rumor Un rumor de pasillo Sí Está bien En 2008 Escuchá esta Hace muy poco Hace muy poco Se cancela El rally de Acar ¿Sí? Por un temor De un atentado Y esto me hace acordar A la secundaria Cuando llamaban por teléfono Y decían Hay una bomba Y salíamos todos Y salíamos todos Porque teníamos prueba De matemática Que ya sabemos Que en matemática Nos la llevamos Sí Pero perdón Sí Estaba todo relacionado Dijiste Sí ¿Qué tiene que ver esto con? El atentado Está relacionado Con que me hizo acordar Está relacionado Con el tema de la bomba ¿Qué tiene que ver El atentado con Elvis Presley? ¿Eh? ¿Y qué tiene que ver con la música? Con el En realidad con el 2004 De 2008 ¿Qué tiene que ver? En el 2004 ¿Cómo se escribe 2004? 2-0-0-4 ¿Y 2008? 2-0-0-8 En el medio ¿En el medio qué hay? 0-0-0 Listo, perfecto Está todo relacionado Bien ¡Cumpleaños, señoras y señores! Cumpleaños En 16... Escuchate esto Te morí, negro Te morí ¿No lo estás pudiendo creer, negro? Gracias No lo estás pudiendo creer No No Sí, la verdad que no Cumpleaños, chicos En... 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 El 4 de enero No hoy 4 de enero Sí En 1643 ¿1643? ¿Te fuiste a la mierda? Sí, pero ¿Quién es? ¿Quién pudo haber...? Escuchá No, ya no lo conozco Newton Ah, mirá, Newton Filósofo Sí Sí Físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático Y nosotros nos llevamos matemática Bueno, 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 bueno Date cuenta que está todo relacionado Sigo con las relaciones Sigo relacionando, está bien Ahí estuvo bien Un genio, un genio Un genio Isaac Newton Isaac ¿No? Isaac Con dos, con dos A Como Newells Isaac Viene muy bien, Pedro Gracias, negro Muchas gracias Porque si no tengo el apoyo de usted Acá parece que es ¿Qué tiene la mano, ciño? ¿Qué? Un palo santo Palo santo Que también lo inventó Newton Bien Sí Sí Bien Chequeado Mil ocho... Escuchá Mil ochocientos sesenta y seis Sí Cumple los años El 4 de enero Ramón Casas Ah, no, 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 no Ah, no, puede ser No puede ser Me acabo, perdón Me acabo de dar cuenta que no Porque pensé que era Mario Casas El actor español Mario Casas, ¿lo tenés? Ni a Mario ni a Ramón No, sí, pero se llama Ramón Este se llama Ramón Pensé que era Mario Casas Sí lo tenés, seguro Mario Casas, Pachi Bueno De muchas series Pero pensé que era... Me acabo de dar cuenta que no Que no es Mario Casas Claro, porque escribió Ramón Porque escribí Ramón Y aparte de mil ocho sesenta y seis No me da ¿Y qué tiene que ver eso con la música, con Newton, con la matemática? Mario es más joven que nosotros Es más joven que nosotros, Mario, claro Está bien Claro Lo de Ramón Sí ¿Qué tiene que ver con Newton, con la música? Ramón, ahí viene Ramón La alegría de viviente Capanga Capanga Está bien Los Ramones Gracias, Pali Te sumá la boludez, te sumá la boludez Está bien Escuchá, escuchá Escuchá esto Esto te va a sorprender A vos ¿Y no saben qué era Ramón? No, no sé quién era Ramón Ramón Casas, no sé quién era Le mandamos un saludo a la gente Un beso Pero debe ser español también Bien, y la familia de Fofó también Ah, que también un 4 de enero se inunda Sevilla Mirá Que también, que Fofó de allá se inunda Sevilla Y después no sé qué pasa, pero ese lo leí por arriba Bien Cumple los años, en el 1900 1900 Ah, te quedaste esperando más números Ah, sí, me quedaste esperando más números No, no, no En el 1900 Tremendo esto, porque a mí me encanta que sea redondo Cumple los años Shane Bond ¿Cómo en el 1900 nada más? No, el 4 de enero En el 1900 nace Ah, nace Hoy sería el cumpleaños De James Bond Hoy no, el 4 de enero ¿Quién es Shane Bond? El personaje de ficción Del policía de actives No, mirá qué pajarito Mirá qué pajarito que este pibe No sabe nada, al final No, perdón Ah, no sabe nada James Bond ¿Lo dijo? James Bond es un ornitólogo ¿Eh? ¿Ornitólogo? Claro James Bond Bond, James Bond James Bond Jaime, Jaime Vínculo Jaime Vínculo, que lo dijo usted Por eso lo traigo Es un ornitólogo El ornitólogo Todos sabemos que estudia las aves No, yo no sabía Un gran estudiante de las aves Principalmente las del Caribe Entre ellas el gorrión Claro Entre ellas Que por cierto, entre partes Le mando un beso al cielo A Pipopi Que era mi pajarito Cuando yo era chiquito ¿Cómo se llamaba? Pipopi Pipopi Pachi ¿Usted sabe la anécdota negro? Era el pajarito de Pelu El gilguero amarillo No, no, no Yo le voy a contar la anécdota Cuéntela, por favor La anécdota de Pipopi Es la siguiente Pipopi Pipopi Que el gilguero amarillo No se sienta en el cielo ¿Por qué no se sienta en el cielo? Ahora le voy a contar Yo cuando niño Si había algo que éramos en En Grandolibú Tierres Era un toque salvaje Nosotros sacábamos las ramas de los árboles Las pelábamos y cazábamos mariposas Bueno, cosas así En una de las tantas Yo me había hecho una gomera Y estaba Pobre Pipopi No, y estaba con Con No, no Al contrario Al contrario Y estaba tirándole a las cosas Y en un momento en la vereda de enfrente Donde tirábamos la basura En esa época no había Contenedor Sino había tachos de basura Que se daban vueltas Sí Donde tirábamos la basura Había tres pájaros Tres gorriones De los que usted ve acá Entonces yo De la vereda de enfrente Digo Le tiro No le voy a pegar Le pegué al del medio Le pegué al del medio Y cuando fui lo maté Volví a mi casa Me sentí muy mal Me sentí muy mal Llorando Liberaste a Pipopi Al otro día Se lo conté a mi mamá Esto Y al otro día Mi mamá me dijo ¿Querés que Por lo que hicimos ayer Lo que hiciste ayer Liberemos a Pipopi? Y le dije Sí Fuimos Lo pusimos Pusimos a la jaula Pipopi que cantaba Todas las siestas Y nosotros le poníamos Un trapo Qué bien lo hizo tu vieja Estuvo bien Cantaba Y le poníamos un repasador Para que no cante Porque vos le ponés un repasador Le tapás la jaula Cree que es de noche Y se queda Y se duerme la siesta también Claro No está chiqueado que duerma Sí que se calla Y le abrí la jaula Y se fue volando Cae No voló bien Porque imaginate Toda su vida en jaula Claro Salió Cayó Y Martín Serviño Que pasaba por ahí Me dijo ¿Y este te escapó? No, no, no Queremos liberarlo Lo agarró a Pipopi Y lo puso en el árbol Así que no sabemos Si Pipopi fue comido Por una paloma Se lo morfó con polenta Martín Serviño A la noche A Pipopi Se lo digo yo Pero es linda la historia Es linda la historia Por eso le mando un beso grande Y James Bond Que es un ornitólogo Sí Se inspira El director De James Bond La película Y le pone el nombre De este tipo Que nada tiene que ver Con la inversa En realidad sí Investiga las aves Pero nada tiene que ver Esto es real Sí, te creo Bueno, bueno Porque no voy a traer Los datos verdaderos Que parecen falsos No, no Esto es La certeza Estos son el BF de Rides Bien También cumplen los años Antonio Barrera ¿Antonio? Bandera Ah, no Antonio Barrera Era Antonio Barrera No, no sé Yo pensé que también Me confundí como casa Pero pensé que era Antonio Bandera ¿Y Antonio Barrera? Sí Antonio Barrera No sé Si lo quieren ¿Lo quieren googlear? Averingue Averingua Nació en 1929 Un 4 de enero 1929 Un 4 de enero No cumple años ya entonces El 4 de enero Sí El 4 de enero pasado Sí El 4 de enero está cumpliendo años ¿Pero cuánto nació? 1929 Y no creo que cumpla años ya 21 Sí, bueno Sí, capaz que sí Fíjate No, me parece que murió de hecho Sí, sí Me parece que murió Pero fíjate Antonio Barrera 1929 4 de enero Fíjate que es Es que debe haber 10 millones aparte No sé Y bueno Ah, pará Aparte de todo esto Quiero decirle que cumplen Muchos Muchos famosos Muchos famosos Cumplen los años A ver, cuénteme No, no, no sé No sé Leí más o menos Y la verdad que pasé por alto Sí, pero no puede ser información Y muchos futbolistas también Y muchos músicos Sí, seguramente Claro Pero famosos Pero famosos, pero famosos Famosos, famosos Hay que ver Bien La muerte de Erwin Schrodinger ¿De quién? De Erwin Schrodinger ¿Me puede decir más lento el apellido? Schrodinger 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 Que el 4 de enero Bueno, está bien Que ese día Y en 2010 ¿Quién muere? Dale En el 2010 ¿Quién muere? Qué loco, ¿no? Qué loco Qué loco Que saque su primer disco Elvis Presley El 4 de enero Y muere en el 2010 Sandro, señores El 4 de enero Muere Sandro En el 2010 Aplausos a Raúl Qué dato Sí, sí Qué dato Qué dato No quiero Sí No quiero que ustedes pasen por alto Con 4 de enero Nace Lucas José Cefián También Un saludo grande a José Cefián Que debe ser austríaco También Sí Un saludo grande La gente que no entiende nada Es un amigo nuestro Chicos Celebraciones Del día Del día de la fecha Del 4 de enero Muy completo El día mundial Del braille No sé de cuál Si la salsa Si el merengue No, no Del braille El día mundial del braille No, no Acá tengo que reconocer Que no investigué No sé qué braille ¿Pero del baile o del braille? Del braille No, no Del braille Del merengue La salsa De la cumbia Debe ser de todo De todos los tipos de braille Si el día mundial Bueno Sí, siga, siga Del braille De todos los braille Así que Sí, salsa Ah, le mando Le mando Un beso gigante A todos Principalmente A nuestro compañero Hernán Nicolás Signo Periodista deportivo Periodista Y le mando Y le mando a Javier Ciño A Nacho Negri A El Oso A todos los periodistas Porque hoy es el día Del periodista en México Besos grandes A todos los periodistas A todos A todos Pero no sería de los mexicanos Del periodista mexicano Y es el día del periodista Acá no me dice No, no, yo se lo digo Si es el día del periodista en México En México Claro En México Es el día del periodista En México Quizás deberían felicitar a los mexicanos Y no a Hernán que tiene su día acá en Argentina Digamos ¿Me entiende lo que le digo? Mire, yo quiero que analicemos sintácticamente esta oración Día del periodista en México O sea ¿De quién es el día? Del periodista Del periodista ¿En dónde es el día del periodista? En México En México ¿Sí? Pero es el periodista Hernán Ciño Está acá Está acá Nadie dice que no está acá Es verdad Es el día del periodista Está bien ¿Entendés? Por eso yo le voy Sí Tiene razón Porque si yo estuviese en México Me estarían llamando para saludarme O no Tenés razón, Hernán Claro Exactamente Le pido disculpas por ser tal por ser Exactamente Gracias, Signo, por avalar Feliz día, Hernán Feliz día Y a todos los argentinos Gracias Y hoy, un día como hoy 2 de septiembre Bien Sí M. Férides F. F. Mérides Está F. Mérides Este F. Mérides Nació Keanu Reeves Que tanto lo confunden al negro Keanu Reeves Es que es muy parecido Es que es muy parecido Salma Hayek Que tanto lo confunden al negro también Qué bellezas, ¿no? Qué lindos Estoy nombrando a Keanu Reeves una belleza ¿Y quién más? Y otra belleza Te vengo nombrando belleza No voy a nombrar una belleza No, bueno, pensé que viniera la tercerita Perdón No, no, no El pibe Valderrama Qué belleza Una belleza exótica Lo que le decimos nosotros En el barrio El loco Valderrama El pibe O el loco Valderrama Oye El pibe Bien Exactamente Bueno, le mandamos un feliz compañero Entonces al pibe Valderrama Qué me va a decir ¿No es lindo Valderrama? Debe tener su levante Sí Obvio, sí, sí, sí La melena esa que tiene ¿Viste a la mujer? No, debe ser una bomba Y quiero contarles que En cuanto a las muertes Los fallecimientos No murió nadie Importante Claro Morir debe haber muerto Gente segura Pero no No le parece Importante No, importante Igual está bien Importante nadie Yo le pongo un 9 Mínimo un 9 Mínimo A todo el resuelto La efeméride y la efeméride Mínimo un 9 Sí, ni a cuánto Sí, sí Yo no soy tan generoso Como Fontana Sobre todo Porque confundió A Antonio Barrera Con Antonio Valdera Y a Ramón Casas Ahí Ahí perdió el punto Ramón Casas Con Mario Casas Le bajo dos puntos Uno por cada uno de esos Así que tiene uno ocho Ocho Pero no ¿Me puede sumar Por James Bond Y la historia de Pispopi? Sí, diez Listo Lo logró Lo logró Gracias Porque por ahí Ustedes se olvidan Porque hay tantas cosas Ahí que por Gente de tantas Pero tú des un laburo Ahí, Maru Claro ¿Vos sabés qué? Sí Ustedes se ríen Pero esto está todo buscado Esto está todo buscado Yo algún día Le voy a mandar Un videíto Me voy a filmar De cuando estoy buscando Las diez noticias En un minuto Se los voy a mandar ¿Por dónde? Navego por páginas sinuosas Y voy de una a otra Me entretengo con cosas Que no tengo que entretener Y bueno Después casi resumen todo En un minuto Es muy injusto Es muy injusto A mí me pasa lo mismo Me pasa lo mismo Hoy me quisieron conocer Muchas chicas Mientras buscaba la información Daniela Mariana Está solito en tu casa Papi Verónica Aparte Aparte Nunca hizo Este Sí, sí, sí Está solito en tu casa Papi Pero aparte La tienen a la señora Que parece tipo Boliviano Peruana Sí Es colombiana Es colomba Es colomba Es colomba Es colombiana Es justamente La característica Es de carne ¿Entendés? Hay mucha carne colombiana Es verdad ¿Entendés? Si usted se fija Y googlea Si ya googleó Se mete por ahí Se da cuenta Que es Tienen muy buenos ires Tienen muy buenos ires Y mucho con la palabra pinga Sacame de acá Es que no tiene que sacar pali Hace rato Porque ya nos pisó Perdón Sí, ¿qué? Perdón ¿Qué? Yo estoy en casa Esto está al aire Estamos saliendo al aire Esto aunque no lo crea Está al aire Y tenemos muchos mensajes Aunque no lo crea Vamos a la tanda Y después volvemos Prepárese, negro Aún no vino el ganador de Mamina Que venga ya Porque me lo marfó yo Sí, por favor Que venga Ah, y tenemos nota Tenemos nota en el próximo bloque Atentos Quince, treinta y cinco de la tarde Seguimos en el silestero de los lumbrices Y negrito, negrito, negrito Peruana Me dejó anotado acá La segunda parte del programa Cómo viene Me pidió Que entrevistáramos Al cura este Que se fue en Globos ¿Viste? Me parece a mí Que es mejor pegar un volantazo ¿Y qué quiere hacer usted? Por favor Dígame ya en este momento Digo, ¿no le dio intriga a usted? ¿Qué pasó con Pipopi? Sí, el pajarito de Pelu Pipopi Quiero saber si está libre Está vivo Tenemos Yo ¿Tiene el teléfono de Pipopi ahí? Mirá Llamé a la madre Llamé a la madre de Pelu Y se lo pedí Así que tengo el teléfono de Pipopi Y ya está en línea Pipopi ¿Cómo estás Pipopi? ¿Todo bien? Se va a complicar Bueno, va a ser imposible Pipopi Pipopi ¿Usted puede hablar además de silbar? Sí, sí, claro que puedo hablar ¿Cómo está, Pipopi? Primero que contento porque está vivo Bueno, Pedro contó la historia el otro día De cómo fue que usted lo soltaron ¿Puede contarnos un poquito cómo fue Desde el día que quedó en el árbol? ¿Cómo fueron esos días? Es una oveja ¿Cómo se entiende? Pipopi Serénese Me imagino que debe estar nervioso Vivió una situación traumática ¿Por qué no? ¿Por qué tengo miedo de cusármelo a ese hijo de puta de Pelu? Tranquilo que Pelu no está Bajó a entregarle la bandeja mamina al ganador Así que estamos solamente el negro Usted y yo, Pipopi Cuéntenos despacito que se le entienda Usted mientras habla chifla Como que no puede Perdón, ¿cómo se dice? Silba Canto Canta Mientras habla, canta No puede evitar cantar Tengo que hablar un poquito más así Más fruto Bueno, hable despacio, Pipopi Cuéntenos Bueno ¿Cómo fue desde el día que quedó en el árbol, Pipopi? Primero fue de fuera de la noche Y este elemento enjaulado Me ponían un repasador Le ponían... Y yo quería solo cantar Yo no quería cantar Usted solo quería cantar y le ponían un repasador Pelu contaba recién que no estaba chequeado Si el pájaro se duerme cuando está tapado con el repasador O hace otra cosa ¿Qué hacía usted? No, no No, yo miraba Yo oía la manera de poder escapar Y estaba a punto de escapar Cuando la mamá Y la mamá me dio una gran noticia Porque yo escucho todo y veo todo Bien, Pipopi ¿Está bien usted ahora? ¿Se encuentra? ¿Está bien feliz? ¿Tiene una familia? ¿Está ya libre? ¿Está bien feliz? Estamos acá En un... En un ciego Usted no ve ahora Pero ciño tiene en la mano un gato ¿Cómo se llama? Sí ¿Está riendo? ¿Se ríe Pipopi? No, no, no Pipopi Bueno, a ver Pipopi Pipopi Se nos complica mucho escucharlo Le pido que... ¡Venga! Cuente Cuente un poco más Sobre cómo eran sus días En la casa de Pelu ¿Qué hacía todos los días? ¿Qué temas cantaba, por ejemplo? Mis días eran terribles ¿Sus días eran terribles? Ahí se escucha mejor Ahí se escucha mejor ¿Ve que si quiere puede? Ahí, claro Sí, lo que pasa Que estuve meditando Ah, ok Bien Los días en la casa de este vecino Mi represor Fueron terribles Pero igual yo me bañaba Me ponía un hijo Muchos hijos No era el piste No era el hijo Mi hijo Usted comía mi hijo ¿Usted era algo Del pajarito este Que Pelu Asesinó Con su gomera? ¿Usted era familiar? Sí, Gonzalo ¿Gonzalo se llamaba? Gonzalo Gonzalo Luego por suerte Tuve la posibilidad de poner Y me agarró un muchacho Y me volvió a poner en el árbol Y ahí me encontré con una paloma Y la paloma Y la paloma me presentó el palomo Su marido O su guiaga Y entonces Estábamos ahí Y le dijeron Yo tengo que llevarte con tu especie ¿Con tu qué? Tengo que llevarte con tu especie Con tu especie Sí Porque yo soy gilguero Pepe amarillo Sí, sí Entonces Al llegar A ver mi especie Eran muchos amarillos Muchos amarillos Y ahí fui Y había uno Que me acuerdo que era Era un pollito Que estaba Que no tenía familia Pero como era amarillo Se estaba Camuflando Y metiéndose En la especie Del gilguero Que larga la historia Sí 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 Bueno Y yo entonces Ahí lo mandé al frente Y dije Pero esto es pollo Esto es polleto Y bueno Lo asesinaron Los higueros ¿Lo mataron? Sí, sí Porque no nos gusta A nosotros No nos gusta la traición No le gusta la traición ¿Usted está casado? ¿Pipopi? Sí 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 Casado Divorciado Y ahora Con tu vientre Con tu vientre Ah, parecido A un pájaro Yo conozco Escuchame Pipopi Me imagino Que su esposa Es un pájaro También ¿O no? Mi esposa Es un pájaro Es un cardinal Un cardinal Está bien ¿Y usted le canta? ¿Usted romántico le canta? Yo le canto Sí, sí, sí A ver ¿Nos muestra un poquito Cómo canta? Sí ¿Qué? ¿Qué puse quiere Que me cante? No ¿Tu favorito? No Lo que a usted le guste ¿No sé qué sabe cantar? Yo sé cantar Por ejemplo Ah, canta con palabras Ah, canta con palabras Qué lindo Pipopi Bueno, a una pregunta ¿Tiene usted ciño? No, estoy sorprendido Estoy sorprendido Que estemos al aire todavía Estamos al aire Estamos al aire Bueno, Pipopi Ha sido un placer Entablar esta Ha sido un placer Ha sido un placer Y dejar de que encuentre Una locura Que me había mandado A la charla Bueno, muchas gracias Pipopi Lo despedimos Y le volveremos A llamar pronto Cuídese Se fue volando Se fue silbado Qué lindo Ay, qué lindo La verdad que Pelu Cuando produce el programa Lo produce de pe a pa Y acá llega Pelu Pelu, escuchame Hizo un cambio Hablamos con el cura No, hizo un cambio Vos querías que entrevistemos Al cura Pero se me ocurrió a mí Que sería mejor Entrevistar a Pipopi Estuvo divertido Sí Bueno, qué más tiene ahora ¿Eh? ¿Qué más tiene? Mandalo al negro Es que tiene que tener cuidado Con lo que lee usted Porque me abre la cabeza A estas notas Dale, dale Siño, ¿qué tiene? Yo tengo un sabías qué Uy, qué lindo Que no saben lo que es Y no, porque sabías qué Claro Claro Los voy a dejar Atónitos Con la info A ver Viene mi gata corriendo Porque hizo quilombo en la cocina Se escuchó plum Y vino corriendo, Chloe Debe haber tirado todo Dicho esto Un soldado británico Bien Ryan No No es Ryan Tenía el nombre Pero no lo noté Bien Para variar Para variar En tanta información Para que la gente se pierda Claro Lo importante Es que este soldado británico Peleó en las dos guerras mundiales No ¡Epa! Mucho huevo Sí Evo Los huevos que tenés que tener Le Peleó en las dos guerras mundiales Escuchen el dato En las dos Le pegaron un tiro en la cara Uno en la cabeza Uno en la rodilla Uno en la pierna Uno en la cadera Uno en la oreja Le derribaron el avión Y se tuvo que amputar los dedos solos Pero espere Pero no se ría No se ría Porque este tipo Recibió seis balazos Se apuntó Por favor Le derribaron el avión Y se amputó los dedos solos Y bueno Ya ha muerto Pero antes de morir Pensé que iba Pero claro Sabían que murió Sería Sabían que este murió Sería la noticia Se agarra a la cabeza Y se agarra a la cabeza Como diciendo Tendría que mirarlo a Pa Estábamos todos esperando El contrarremate El remate Ni siquiera el contrarremate Y no Usted me dice que el tipo murió Si Hasta ahí nos imaginamos ¿Cómo sigue esto? Metelo a Pipopi Metelo a Newton Hacé algo No murió No murió en la guerra Un tipo Hace muchos años Le derribaron el avión Y cayó y quedó vivo Si No murió en la guerra Yo estoy diciendo que murió Porque la primera guerra Fue en 1914 Estamos en 2020 Si no Si no tendría 230 años La cosa es que no murió en la guerra Claro No murió en la guerra Bien Mucho tiempo después Lo entrevistaron Sobre su participación En las dos guerras Le habían pegado tiros Recordemos En la cara En la cabeza En la rodilla En la pierna En la cabeza En la cabeza Y en la oreja Y que no tenía Y se amputó los dedos No nos olvidemos de eso tampoco Y no tenía dedos Y le derribaron el avión Le hago una pregunta ¿A quién le hicieron la entrevista? Al pupo Se tuvo que amputar los dedos Porque escapando Estaba preso La cosa de los enemigos Y escapó por un túnel Y se le pudrieron los dedos Entonces se tuvo que cortar los dedos Un guerrero el británico Y cuando lo entrevistaron Ya mucho tiempo después De la segunda guerra Dijo que lo que más había disfrutado En su vida Eran las dos guerras mundiales Que había ido Mirá vos Un loco Y bueno Pero viste que te deja un poco turulo Que Pali estaba asombrado Recién ¿Estabas mirando pornografía O estabas chequeando esto? No, no Estaba buscando esto Si, estaba buscando información Sobre esto acá Viste Hay que chequearlo Pero todavía no lo encontré Ah, bueno, bueno Vos sabés que ahora Esto que decían puto Mi tatar abuelo creo Sí Que vivían en el campo A orilla del río Y obviamente en esa época Vivían de De la casa y la pesca Cruzaron a cazar A la Como decirte Acá la isla Claro Cruzaron a la isla Y era Todo selva Todo monte Y bosque Y demás Sí Y un día Esto es real Lo que voy a contar Si no se ría Siño Porque viene hablando En serio Estaba en un árbol No sé la historia Claro Estaba en un árbol Estaba en un árbol No en un árbol Estaban ahí Estaban cazando Apoyado en un árbol Fue a hacer pis Al árbol Viste que uno Se apoya con una mano Se apoya con una mano En el árbol Y con la otra Se tiene El enano Sí Entonces Estaba ahí Que se yo Pac Lo mordió una Una víbora Esto es verdad En la mano Apoyada en el árbol En el dedo En el dedo gordo De la mano Que estaba apoyada En el árbol Y Una víbora venenosa Eso digamos Ya conoce La gente Son tipos que saben Son tipos que saben Me acaba de picar Una yarara Curvanat Curvanat Sí Las venenosas Claro Que son Contravenenosas No se metas Si no saben No era nombre Al peor me metí Entonces el chabón dice Yo Si me voy No llego No llego Me muero antes No me diga que hizo Agarró el machete Con el que había ido Se cortó el dedo Se puso el dedo En el árbol Se lo cortó Y hizo pa Se lo cortó Se le abrió Se puso pólvora En el dedo A un grillero Y se lo quemó Obviamente Se lo quemó Y ahí Se lo agarró Se lo vendó con algo Y se cruzó Ahí fue al médico Después fue al médico Pero previo a eso Yo me muero ahí Yo que ya conocía Yo que ya conocía La historia Le quiero decir Tres cosas Sí La primera ¿Cómo se va Mariconando Uno de generación En generación Que hoy Pérez Tiene una uña encarnada Llama a emergencia Tengo padrastro Tengo padrastro Y no lo puedo creer Me pongo curita Yo también me pongo curita Me pongo oxigenada El tatar abuelo Se cortó el dedo Se puso pólvora Y se prendió fuego Por las dudas Es que yo ¿Sabes qué pensaba? Que lo contaste vos El otro día Negro En una de tus Sabías qué O no sé qué fue Que uno no se puede Golpear solo Fuerte No se puede golpear fuerte Yo con el machete Le puedo tirar 18 machetazos Que le doy al árbol Cuando estoy llegando Al dedo Le esquivo No me animo El tema es que estás jugando Entre la vida y la mora Estoy posta Estás jugando entre la vida Y mirá Vos sabés que te vas a morir Sabés Si vos no haces eso Te morís loco Y De última Bueno si estás solo Encima peor Pero si estás con alguien Si estás con alguien Le digo pegame vos Ah dale Aguacío Tomá dale dale Cierro los ojos Y meteme el machetazo En la chota Esa era la segunda Decí que le picó La mano del árbol Si eso Claro Si te pica la chota Ahí está De verdad El problema Perdón No se entendió bien Si te pica dónde La chota La chota La chota Si 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 No había sido tan claro Te muerde Ah no sé No sé si no había sido claro La víbora te muerde Si no tengo sinónimo No 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 La chota también La víbora te pica el pen Si Si Vos Sabiendo que te morís Te cortás el pene O decís No Una vida sin pene Es una pena Es una buena Es una buena Disruptiva Me corto el pene Y automáticamente Me convierto en homosexual Automáticamente O sea Te cortás el pene Y te lo metes en el orto Me corto el pene Y me lo metes en el orto No está No me voy a matar Si lo Son felices los putos No Si 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 Y nada Si bueno Bueno Si lógico Pero nosotros Les hago una pregunta Si Estamos al aire Seguimos Seguimos al aire Acá Pali Supuestamente Si Pali me hace Me muestra el celular Como diciendo Estamos llenos de mensajes A ver Fijate Pali Los mensajes Tirá alguno A ver que onda Que ya estamos Hay muchísimos A ver Mónica Desde Buenos Aires Dice Hace mucho que no los veía Hoy me ratié el laburo Bien Che le van a llamar a Wilson Que le hizo el aguante a Pachi Bien Pachi Que estuvo cuarentenado con Wilson Como me reía ayer con el videoclip que hiciste Y yo lo que me reía haciendo Yo no tengo una idea Me encantó Porque hoy me costaba irme de la habitación Lo miraba a Wilson posta Me estoy lleno te lo llevaste Y porque era la boya para el Para el Para el tanque Para el tanque Si no me lo podía llevar Se lo pedí Se lo pedí Acá Luquitas De Mar del Plata Dice Un día como hoy 22 de mayo Le operaban las tetas a mi prima Que era más trola Que la hermana de Pachi Bueno No ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Dejen a la hermana de Pachi en paz Le pido por favor Le pido por favor Que más Pali A ver Tenemos un mensaje de María Bollino Vienen ahí los chicos Los lumbrices Acá haciendo el aguante Pónganse las luces De la bolsa naranja Dice Para que salgan mejores Iluminadas Gentileza de Ciudad Animal Para 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 Bollino Te la vamos a usar La próxima Bollino Igual Quiero decirte algo Si la gente no la sigue María Bollino ¿Cómo sabe de estética? Sabe mucho Pero seguila Creo que es Arroba María Bollino O con algún guión bajo en el medio Ella te dice Hola Buen día Y te empieza Desde el hola buen día Hasta el hola buenas noches Te mete 30 chivos Uno atrás del otro 30 chivos Hermoso Le mandamos un beso Una diosa María Bollino Dale seguimos Palito Acá dice Falta que lo llamen a Ramón Blota Y es Los lumbrices en la pop Claro Ramón Blota Ramón Blota Nuestro Meteorólogo Tendría que venir a visitarnos No hace falta No hace falta También mensaje de gente Ririéndose mucho Con Pipopi Viste Pipopi Fue un éxito Mandó un mensajito Preguntaban si estaba en cuarentena Pipopi O como No le pudimos preguntar No le preguntaron nada Al final Porque se podían haber ido Para otro lado Pero parece que lo limpiaron rápido No No se entendía Una guay Se entendía poco Se entendía poco Lo de Pipopi Sí Se entendía poco Tiene que venir el entrevistado Al piso Acá Apagamos la camarita Y que venga al piso Hay que traer peluco Con quilombo Hay que traer peluco Con quilombo También encontré Que les comentaba Afuera de aire Que encontré Afuera de aire Que encontré El vestuario nuestro Ahí en la casa de mi hermano Que se ve que le tirábamos todo ahí Encontré Al pollito A la gallina Que pensé que la tenía usted Niño No la tiene usted ¿Qué pollito y qué gallina? El disfraz del pollito Y el disfraz de la gallina ¿Se acuerdan? Ah, sí, sí, sí Y encontré ¿Sabés qué encontré? El disfraz de la salchicha ¿Cuál? El disfraz El auténtico El original Me estás jodiendo No Encontré el disfraz Así que pronto te veo Vestido de salchicha En el próximo show Olvidate Tenemos dos ahora Salimos los dos de Pancho Si el otro se lo tiene Beto Lo tengo yo el otro En Buenos Aires No, ahora está acá ¿Estás seguro? 100 100 El otro quedó en el hotel Listo, olvidate Quedó en el hotel Y lo busqué yo Porque el hotel me dijo Che, agarré un disfraz de salchicha Tirado A ver si lo venía a buscar Y lo voy a buscar yo Ah, olvidaste Así que pronto se viene El sketch bienísimo Ya está Gallina Listo Dale que va Dale que va Va todo Va todo Me encantó ¿Tenés, negro? Bueno, ¿Tenés otro sabías qué? Siempre Ah, bueno, bueno Uno más entra creo Uno más, dale, a ver Sí, bueno Este se llama Félix Batista El Checho Le dice No creo Qué fácil Qué ceño Está fácil hoy, eh Estás muy solo Es la velocidad también La velocidad es Claro A mí Solo acá Me falta Wilson Me han dejado De hecho la gente Me pregunta por privado Sinio ¿Usted tiene algún síntoma? ¿Por qué está aislado? Por vago Bueno, está bien Tengo 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 mi familia en aislamiento Tengo algunos en aislamiento Y por las dudas Por prevención Estoy aislado Está bien Bien, muy bien Vamos a decir Félix Batista Félix Batista Sí Un tipo ¿Qué hizo de su vida? Daba charlas En países De Centroamérica Y Sudamérica Para evitar Ser secuestrado Te enseñaba Tips Defensa personal Y mirá Si te subí al auto Vos tenés que saber Mirá por el espejo Porque Te pueden seguir Muchas clases Para los tipos de mucha plata Que tienen miedo De ser secuestrado Que perseguido Ya me imagino Cómo termina esto ¿Qué querés que te diga? A ver, dale Dale Y fue a dar la charla México A Tijuana Fue a Tijuana Fue a Tijuana De México Me da pena Por dos cosas Por dos cosas Primero Por el garrón Que se comió Con el secuestro Bien Y segundo Porque perdió el laburo Cuando lo soltaron Claro Cuando lo soltaron ¿Qué charla Ted va a dar? No, imposible Perdió el laburo Fue A dar la charla A México Y no llegó Salió del hotel Tenía que dar La charla En el Sheraton Mongamos de México Y el Sheraton No llegaba No llegaba Y salió uno Con el micrófono Y dijo A Félix Batista Lo secuestró Devolveme la plata Se sabe Ahí le digo Devolveme la plata Se sabe para qué Lo soltaron después Porque el que lo secuestró Es un cicuta Dijo Mira, este boludo Viene acá A enseñar a no ser secuestrado Vamos a secuestrarlo Para joder lo hicieron Yo si fuese secuestrador Lo secuestro Y a las dos semanas Los dos días Le doy una cosa Lo charlo bien Y lo libero Y le digo Escuchame Basta de contar los tips Y le doy un cachetazo Claro, claro Dios mío Lo que pasa Yo creo que para eso Lo secuestraron Para hacerlo entrar en razón De que no les cague el laburo A los secuestradores Es como que nosotros De verdad, humoristas Es como que nosotros Vayamos a hacer un show Un velorio Y no, no se van a reír Loco No se va a reír nadie En el velorio Si vos vas Viste que en los velorios Te reís Te reís Te da vergüenza Te reís pero te da vergüenza Chiquito Pero es peor Porque te da más ganas De reírte Yo no puedo ir a los velorios Cuando te tapás Me cuesta ir a los velorios Bueno, pero digo No podemos Yo no me imagino Haciendo un show En un velorio Y todos riéndose Onda, me chupa un huevo El tomo muerto No, no, no ¿Me entendés? No, no Entonces, este es lo mismo Si vos estás dando una cosa No vayá a México A Tijuana A Colombia Es que creo que ahí Creo que ahí Es donde más vendía tickets Si te ponés a pensar también Claro En México Porque yo pensaba eso ¿Quién puede ir a una charla Para no quedar secuestrado? ¿Quién puede pagar eso? Y gente que está atemorizada Y en México está todo recagado Sí ¿Está bien? Gente de guita también Gente de guita Y al tipo lo secuestraron Bueno, muy bien, Zinho Muy completo Me gustó Me gustó Sabías que, Zinho De todo Miren lo que tengo Miren lo que sé Bueno, guarde para mañana Guarde para mañana Que ya son las 4 de la tarde Ya son las 4 Nosotros nos estamos despidiendo Para varias cosas Uno, síganos en Twitch Como les decíamos Obviamente síganos en Instagram Y demás Este viernes Hacemos Y en TikTok Y en TikTok también Y en Facebook también Este viernes Hacemos un Zoom Así es Señores Este viernes Tenemos Zoom Privado para 20 personas Y quedan 2 cupos libres Porque se bajaron 2 personas Así que escríbanos por Instagram Para ver cómo tienen que hacer Para ver cómo tienen que hacer Arroba lo lumbrice en Instagram Y sigue el negro con el palo santo Ahí Es casi un showcito privado Digamos Un showcito bien íntimo Para 20 personas Bueno, gente Nos vamos Chau, gente Hasta mañana Ya viene Damián Fortunato Y ahora, ¿qué hacemos? Nos vemos mañana Chau, chau, chau Chau